Y vamos a entrar en otro tema económico porque la economía en los últimos años también se ha tomado la palestra a nivel nacional y por supuesto regional. Y para entender lo que está pasando en este panorama ya nos acompaña en nuestro estudio Claudio Pares Académico del Departamento de Economía de FASEA de la Universidad de Concepción. Claudio, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá para conversar de la economía regional. Muchas gracias a ti Claudio. Siempre atento y respondiendo claramente a las dudas de las comunidades, de la ciudadanía que poco a veces entendemos en términos económicos, de los panoramas, los fenómenos económicos que han estado pasando. Teníamos una inflación y bueno, desde tu trabajo en conjunto también con el profesor Iván Araya han estado relacionando este análisis de la evolución económica también en el 2022 y este año 2023. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo estamos en estos momentos en la región? Sí, la verdad es que hemos hecho un análisis bastante exhaustivo. Tenemos un equipo importante, el profesor Araya, pero también tenemos un grupo de estudiantes tanto del Magister en Economía Aplicada como chicos que vienen del pregrado a sumarse a estos análisis. Y lo que hemos ido descubriendo es que hay un montón de información. Nosotros nos asociamos también este año con el Instituto Nacional de Estadística. Tenemos algunos conocidos exalumnos y contactos en el Banco Central que nos están ayudando y nos están ofreciendo información. Tenemos mucha información tanto en la región como a nivel país y el desafío que tomó el informe económico regional a partir del año pasado es tomar esta información y tratar de hacer análisis especializados para la región. Lo que hemos empezado a observar en los datos a partir del año pasado es que en la región, si bien se correlaciona ya hay un correlato con la actividad económica nacional, tiene diferencias importantes. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que empezamos a mirar el año pasado es que esta tendencia que sufrimos todas las regiones, que sufrió todo el mundo, al final que caímos todos juntos para la pandemia, el movimiento ascendente, la recuperación de la región, iba un poquito adelantada respecto del resto del país. Que algo parecido nos había pasado en la crisis asiática por allá por el 99 en que habíamos visto estas cosas y nosotros dijimos, mira, aquí hay algo. Tenemos una situación distinta a la del país y empezamos a mirar y efectivamente la actividad económica en la región se está empezando a recuperar más rápido. Y después nos fuimos a mirar los datos del empleo. Entonces, ¿qué pasa con el empleo? Porque las cifras de desempleo están bastante buenas. Tenemos cifras de desempleo. Si uno mira la tasa de desempleo, por ejemplo, la tasa de desempleo está por debajo del país, que es fantástico. Esto no pasaba desde hace mucho tiempo. Pero cuando empezamos a rasguñar un poquito la superficie, a mirar un poco más en profundidad los datos, esa tasa de desempleo es más baja, no porque hayamos recuperado los niveles de ocupación, sino porque hay mucha gente que está desalentada. Entonces, tenemos datos y tenemos información que no estamos analizando y el informe puso ese hincapié de analizar la información que tenemos para la región. Es un tema muy interesante porque, claro, la profundización para entender estos fenómenos, Claudio, tiene mucho que ver porque, me imagino, nos imaginamos que a raíz de estos resultados, de estos análisis, nacen también decisiones a niveles económicos que pueden cambiar también la situación, quizás no a grandes rasgos, sino a un nivel territorial como es la región del Bío Bío. Como tú bien indicas, hay diferencias en torno al resto del país, en torno a empleabilidad, en torno también a precios, en torno a un montón de factores económicos que ustedes analizan que son distintos a la región, o sea, al país. ¿Cómo lo proyectan para el próximo año? Mira, la verdad es que las decisiones, nosotros tratamos de hacer el análisis lo más profesional posible y lo más incesgado, si tú quieres, cada uno de los integrantes del equipo tiene sus visiones, pero nosotros tratamos de analizar la realidad y entregar la información a los tomadores de decisión. Y cuando hablamos de los tomadores de decisión, no solo hablamos de las autoridades regionales, de las autoridades nacionales en su minuto, sino que también al sector privado. Nosotros estamos muy interesados en entregar herramientas, entregar análisis para que los tomadores de decisión miren esto. ¿Pero qué es lo que pasa? A partir de las diferencias que hemos encontrado, nosotros notamos que el sector externo ha sido súper importante para la recuperación de la región. Entonces, tenemos un tirón por el lado del sector externo que no se replica con la demanda interna. Entonces, la forma de la recuperación viene asociada a nuestro sector externo, pero el sector externo de la región es distinto del sector externo del país. En corto, Chile vende cobre y la región vende celulosa. Son mercados completamente distintos que funcionan a ritmos distintos y que generan actividad económica distinta. Entonces, nuestro sector productivo se está recuperando, pero como no hay demanda interna, nuestro sector servicios se está quedando. Entonces, nuestra situación económica, la situación desagregada por sectores versus la realidad nacional es distinta. Entonces, cuando nosotros vamos entregando estos ingredientes y estas herramientas de análisis a los tomadores de decisión, esperamos que las decisiones y las políticas sean focalizadas hacia esos sectores y hacia esos instrumentos. Claro, porque ustedes lo analizan, lo colocan en las manos de las personas que tienen que decidir y claro, hay más factores que inciden en ciertas decisiones, pero es claro quizás un patrón que ustedes hayan determinado que ocurre acá en la región del Bío Bío y que no está ocurriendo en otras regiones. Por eso, me gustaría preguntar quizás la proyección para el próximo año, el 2024, 2025, si bien hemos sido testigos que todo puede cambiar si viene una pandemia nuevamente u otro fenómeno, pero quizás saber también las personas si la inflación va a seguir, el costo de los precios, van a aumentar. La verdad es que nosotros tratamos de evitar un poco las proyecciones, especialmente en inflación. La proyección de inflación depende mucho del carácter nacional de la información y por lo tanto, predecir la inflación para nosotros no es nuestro foco. Nosotros sabemos que la predicción de la inflación está bastante controlada. Las predicciones que hace el Banco Central en general son bastante buenas. Si el Banco Central dice que la inflación va a estar alrededor del 4% este año, nosotros nos quedamos con eso porque esas predicciones son relativamente buenas. Lo que nosotros nos tratamos de enfocar es tratar de ver si esa predicción de inflación tiene un correlato con la actividad económica y el empleo, especialmente en la región. Lo que está pasando es que la inflación efectivamente está bajando y está bajando a un ritmo incluso más rápido que el que se esperaba a fines del año pasado. El problema es que eso tiene un costo. Reducir la inflación, como la estamos reduciendo, va a tener un costo en actividad económica y nuestra recuperación en términos de actividad va a ser un poco más lenta y por lo tanto nuestra recuperación en términos de empleo también va a ser un poco más lenta. Para la región, la recuperación en actividad ya está funcionando, ya nos estamos recuperando en términos de actividad, pero como identificamos este rezago en términos de empleo, entonces vamos a tener una actividad que se recupera, pero es lo que el profesor Araña, me acuerdo, que transmitía harto de esto hace algún tiempo, lo que se llama la recuperación sin empleo. Se recupera la actividad económica, se recupera la productividad, pero eso no tiene un correlato en la generación de empleo y es ahí donde tenemos que poner el foco, en tratar de generar actividad económica con empleo apoyando sobre todo al sector servicio. Claro, porque las actividades de trabajo son distintas, corresponden a distintas áreas, pesca, celulosa, tú me decías, construcción, y frente a los fenómenos que ha ocurrido en la región, quizás un sector se ha visto más golpeado que otro por los incendios forestales o por el sistema frutal de hace algunas semanas y claramente ahí ustedes analizan que hay ciertos cambios, ¿estos cambios son bruscos o pueden mantenerse durante el tiempo, Claudio? En general los cambios que nosotros sufrimos en la región son bastante lentos, la región se mueve una dinámica bastante lenta, esto permite que cuando la actividad cae no caigamos tan fuerte, pero cuando nos recuperamos nos recuperamos a un ritmo un poco más lento. Entonces somos como la tortuga, digamos, vamos un poquito más despacio, a paso lento pero seguro podríamos decir, pero estamos perdiendo oportunidades. La región, y especialmente aquí viene de muy cerca la recomendación, pero una de las actividades importantes en la región es el sector educación. Nosotros podríamos desarrollar a partir de las muchas universidades, no solo la Universidad de Concepción, estamos aquí en casa, pero hay varias universidades que podrían generar oportunidades en el ámbito de la educación y cuando hablo del sector servicio uno imagina, no sé, los delivery más o menos, pero la educación, la salud, son sectores de servicio súper importantes que podrían colaborar en términos de ingeniería y de otro tipo de servicios que mejoren la productividad no solo en el largo plazo sino en el corto plazo aprovechando las oportunidades y las sinergias que se generan en este sector. Sí, es muy bueno que este tipo de análisis, Claudio, también venga acompañado de ciertas luces de lo que podría realizarse porque, claro, el análisis de estos indicadores quedan ahí y ustedes lo están trabajando a muy buena hora con estudiantes de pregrado, posgrado también, un trabajo mancomunado, ¿cierto?, de la Facultad de Economía, de nuestra Casa de Estudios y, claro, estas proyecciones a buena hora entonces en la región del Bío Bío, ¿se va a mantener entonces frente a estos cambios bruscos que quizás en otras partes de Chile sí se vean más bruscamente? Sí, la verdad es que nosotros estamos esperando una recuperación, estamos ahogando porque no nos durmamos los laureles, digamos. Ver que la tasa de desempleo está más baja es una buena noticia, pero hay que mirar el nivel de ocupación, ver que efectivamente la cantidad de gente que tiene trabajo recupere los niveles de 2019. Todavía tenemos menos gente ocupada, gente trabajando efectivamente y generando ingresos para su familia, tenemos menos gente que a fines de 2019. No hemos recuperado ese nivel, aunque en términos de producción ya nos recuperamos. Entonces, hay que poner el foco en recuperar el empleo para que esta recuperación sea completa. Tener una recuperación completa nos va a llevar probablemente a recuperar el tranco de la actividad económica regional y nacional. Perfecto, muchas gracias por todos esos detalles y los análisis, por supuesto, que está realizando la Facultad de Ciencias Económicas acá en la Universidad de Concepción. Claudio Párez, académico del Departamento de Economía de FASEAUDEC, muchas gracias por haber estado con nosotros ilustrando estos análisis y claramente lo que tenemos que saber acá en la región del Bío Bío. Muchas gracias al canal y a Griflavio por la invitación, así que cuando quieran estamos de nuevo por acá. Muchas gracias Claudio y también un saludo a todo el equipo que hay detrás de estos estudios y análisis de FASEAUDEC.